Hola, bienvenidos al nuevo set de videos de BotCutCam. El día de hoy veremos la programación de una pieza artística para corte en láser o plasma. Primero, he descargado desde Google, desde el Internet, una imagen que deseo tomar para vectorizar y basarme en la programación. En este caso, haremos un diseño de una puerta. Como podemos ver, inicialmente en los cambios de nuestro BobArt tenemos la pestaña de edición directamente anclada a nuestra interfaz de diseño. Oprimimos OK, vamos a poder graduarle la transparencia para visualizar mejor nuestra vectorización. Vamos a vectorizar la imagen, intentando dar el trazo más claro posible. Oprimimos OK y vemos nuestro trazo automáticamente realizado en nuestra imagen. Vamos a ocultar nuestra imagen y ya podemos ver el trazo completo que usaremos para la programación. Para empezar, vamos a ir a Utilidades, vamos a oprimir Limpieza Optimizar para asegurarnos de que no hayan líneas dobles repetidas o nuestra línea no esté continua. Oprimimos OK y vemos como las líneas se han hecho 11 correcciones para que ya sea una línea continua. Para asegurarnos, podemos oprimir en Borrar dobles para optimizar adecuadamente nuestra geometría. Ya está hecha 100% con las correcciones. Podemos pasar directamente a nuestro administrador CAM para un nuevo proyecto. Vamos a decir que eso es un proyecto de plasma o láser. Vamos a indicar nuestro control, puede ser Match 3, puede ser Massac para láser. Vamos a escoger guía de material, siguiente. Y el software reconoce automáticamente nuestro 10 medidas para el material. Vamos a darle una profundidad a este material. De acuerdo a lo que vayamos a cortar, ingresamos un origen. Y oprimimos OK. Aquí vamos a dar clic en Fresa de dos ejes. Seleccionamos nuestra geometría. Oprimimos OK. Él reconoce la profundidad de forma automática. Vamos a ver la muestra previa imagen de lo que vamos a cortar. Oprimimos OK. Vamos a seleccionar un desbaste de perfil. Podemos asignar algunas pestañas para que cuando termine de cortar nuestra pieza no caiga de manera brusca en nuestra mesa. Podemos asignar una o dos pestañas. Aquí podemos ver dónde vamos a posicionarlas. Damos siguiente. Vamos a dar nuestro diámetro de láser. El tipo de gas que se va a utilizar. Y vamos a dar en Siguiente. Oprimimos la compensación del sistema de acuerdo al lado que estamos cortando. Las entradas y salidas de nuestro corte. Y oprimimos Calcular. Aquí tenemos ya la programación de nuestra pieza con las pestañas asignadas para el corte. Aquí vamos a ver la simulación. Aquí tenemos ya nuestra simulación. Oprimimos. Clic en Ejecutar. Y vamos a ver cómo corta nuestro diseño. Al finalizar. Podemos retirar la viruta con un clic en Scroll. Para ver a mayor detalle el resultado de nuestra programación. Aquí tenemos nuestra pieza con la pestaña que hemos asignado para remover. En pocos minutos. Ejecutamos el diseño que queríamos desde una imagen con velocidades variables. Para sacar nuestros diseños de forma precisa y rápida junto con el Bob Art. Muchas gracias por visualizar estos videos. Nos veremos en la próxima ocasión y programación. Que tengan un feliz día y muy próspero año nuevo. Hasta luego.